Tres temas en esta entrega de Impolíticamente Correcto, dos del PRM y uno del PLD. Se está tratando de hacer un acercamiento para neutralizar a Ramón Alburquerque de cara al proceso reeleccionista en el partido de gobierno. Otro tema que no se nos puede quedar. ¿Por qué hay tanto silencio momentáneo en el PLD? Tenemos la respuesta a esa pregunta. En Manuel Esquea Guerrero no le va a cobrar un solo centavo al Estado por su asesoría legal en la revisión del contrato aquel de la famosa autopista por la cual teníamos que pagar. ¿Recuerdan ustedes el peaje sombra? ¿Pero por qué En Manuel Esquea Guerrero no le quiso coger un solo peso al presidente? La respuesta también la tenemos. Para nadie es un secreto, o al menos ninguna persona que tenga dos dedos de frente y que no sea innecesariamente ingenua, que Luis Abinader ha comenzado su proceso reeleccionista. Y él mismo se refleja en el interés, la insistencia que se tiene en que las próximas autoridades del PRM, las que van a dirigir a ese partido internamente, sean seleccionadas a través de un proceso de asamblea de delegados. Es porque en esa misma línea también se quiere establecer a través de una asamblea de delegados la reconfirmación de Luis Abinader como candidato en el año 2024 del partido de gobierno. Y es que esa metodología ata en términos morales a todos los elementos de poder en el PRM para que entonces, una vez siendo ellos beneficiados de una reelección, pues entonces se vean abocados a apoyar a Luis Abinader en esa misma línea. Porque tampoco es un secreto que en una asamblea de delegados los que tienen el gran beneficio son los que ya están dirigiendo ese partido. Gente como José Ignacio Paliza, la misma Carolina Mejía, aunque esta última ha dicho que está pensando si continuar o no en la Secretaría General de esa organización. Dicho todo esto, pasamos a un hueso duro de roer. Un elemento que se ha querido arrinconar, un individuo que se ha querido subestimar, pero que en su foro interno, el mismo Luis Abinader sabe que es una piedrita en el zapato que quizás, en último caso, dificulte ese proceso reeleccionista a un nivel que él no quiere. Y la primicia que tenemos que compartir con todos ustedes es que se está dando un proceso en ese partido para tratar de reencauzar a Ramón Alburquerque para que sea cónsono a ese proyecto reeleccionista. Y que se logre eso pasa por el hecho de que Ramón Alburquerque, el ingeniero, sea incorporado al tren de ministros. Y aquí entonces se crea otro gran conflicto, porque el primero es pensar en Ramón Alburquerque entrando al gobierno, porque hay una gran familia en este país que no quiere saber de ese hombre en el tren de gobierno. Pero una vez se contemple eso, y si se logra convencer a Ramón Alburquerque para que acepte eso, entonces el otro gran problema que se crea, y aquí voy a tragar en seco, si me permiten un poco de agua, el gran problema que se crea es de cara a un ministro. Y ese ministro es actualmente uno de los menos valorados por la población, o quizás el menos valorado. Me refiero a, ¿saben quién? El hombre de la fórmula. Y Tobiso no es el nombre que está sonando a ser sacrificado para colocar a Ramón Alburquerque en el gobierno, específicamente en el Ministerio de Industria y Comercio. El gran problema con eso es que también allí están los intereses de una poderosa familia dominicana. Y no me queda claro, oigan bien, no me queda claro que esa familia le dé su visto bueno a que se nombre a Ramón Alburquerque en el gobierno, en el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, viendo el juego de poder en un plano amplio, al más puro estilo de House of Cards, a mí me parece que una de esas dos familias tendrá que terminar cediendo, porque ambas familias están comprometidas con el proyecto reeleccionista de Luis. Y lo que se quiere aquí es neutralizar a un opositor interno que pudiese echarle un jabón al zancocho. Que es en este caso el ingeniero Ramón Alburquerque. Así que ellos no pueden pretender ganarlo absolutamente todo. Porque por ahí también está otro factor que ellos no contemplaban, que es el doctor Guido Gómez Mazara, del cual vamos a hablar en otro capítulo, porque este político ya veterano ha lanzado una bomba que también tenemos que analizar. Mientras tanto, queda por ver si finalmente Ramón Alburquerque, digamos, entenderá con el gobierno y aceptará ese nombramiento en el Ministerio de Industria y Comercio, digamos que en detrimento de los intereses del hombre de la fórmula. Y Tobiso no, que si esto se da, uno imagina que pasaría a ser asesor honorífico del presidente. Si tu empresa no está protegida legalmente, esa es una gran debilidad que la puede comprometer. Así que yo te recomiendo que lo hagas a través de los profesionales del derecho jurídico corporativo CEPROJUR. El número está en pantalla ahora mismo para que llames y garantices un servicio tan importante a un presupuesto que no será una carga para tu caja, chica. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La mejor y más óptima forma de conseguir energía eléctrica al precio más competitivo del mercado pasa porque llames ahora mismo al número que ves en pantalla a ser solar. expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas a nivel doméstico y empresarial. El número en pantalla ahora mismo para que hagas una sola gran inversión. Oye bien, una sola gran inversión que te dará una solución de por vida con ser solar. Hay un silencio sepulcral en el PLD. Nadie sabe nada, nadie escucha nada acerca de Danilo Medina, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito y Abel García. Pero qué es lo que en verdad está ocurriendo en ese partido ahora mismo y por qué reina hacia afuera un aparente silencio? Señores, en el principal partido opositor de República Dominicana y digo principal partido opositor porque todavía la fuerza del pueblo no ha llegado a un nivel en el cual se le puede ver en efecto como la principal fuerza opositora. Está en ese proceso, pero hay que ver si lo logran. Nosotros hemos planteado que a la fuerza del pueblo le conviene hacer una especie de convención en donde se elija a Leónel Fernández y que la gente en la sociedad pueda ver que ese partido tiene arrastre, porque si no hace eso, el PLD le va a echar aquello en cara. Pero ese es otro tema. El principal partido opositor está pasando por un punto crítico en donde cada vez gana más peso la petición de que Danilo Medina tiene que tomarse una licencia en la dirección de ese partido. Una licencia que le va a permitir, en teoría, afrontar públicamente las acusaciones, porque cada día que pasa no solo es un asunto de que ya están personas cercanas a él, sino de que queda claro que son muy pocos los que quedan todavía a sacrificar y a corto plazo irán por él. Y en el partido lo que no se quiere es que ese proceso salpique la imagen de la organización. Yo no sé, en verdad, si Danilo Medina lo está pensando por esa vía. Ahora, la petición está sobre la mesa. Con todo el respeto del mundo y consideración al compañero Danilo Medina, hay quienes han tenido la valentía de decirle, compañero, mire, Sopese esto, porque no es posible que de cara a nuestra meta de volver al poder en el año 2024, nosotros como organización estemos cargando con esto. Lo más inteligente es que usted asuma con su equipo de abogados su defensa particular y nosotros continuar nuestro proceso político. Eso es, señores, lo que se le ha planteado al expresidente Danilo Medina. No sabemos cómo él ha tomado esta iniciativa. No sabemos si en verdad lo está sopesando. No, no, no. Ahora, de que se ha dado ese movimiento y se ha puesto esa carta sobre la mesa, eso sí ha ocurrido. Y el silencio que usted puede apreciar actualmente en el PLD tiene que ver con un compás de espera en donde se está a la expectativa de la respuesta de Danilo Medina ante, yo diría que esta idea, que en verdad no la veo descabellada. De entrada, es algo que la oposición a ellos, me refiero a los gemelos fantásticos, el ministerio público, la procuraduría y el mismo gobierno, ellos no se están esperando esa jugada. El simple hecho del factor sorpresa que trae la misma es un elemento ya a favor del PLD en caso de que Danilo Medina decida jugarse esa carta. Tengo ya una semana usando el Techshui y he sentido la mejora, la optimización, digamos que en mi organismo. Hay muchos dominicanos que vienen desde abajo y que están echando para adelante y saben lo importante que es no quedarse a mitad del camino cuando son las 4 de la tarde, cuando tienen que continuar con su agenda de trabajo. En mi caso, todo el mundo sabe que practico fitness, pero estoy constantemente probando distintos tipos de suplementos. Me va muy bien, por ejemplo, con el Z12, con el ZMA, pero ahora estoy probando el Techshui, que es la famosa espirulina, que se le llama superalimento por todas las propiedades nutritivas que tiene. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que tú también tengas acceso a este superalimento. Me está yendo fenomenal con él durante la semana de prueba que lo he usado y también dejo un link en la descripción de este video para que puedas acceder directamente a él mismo. Tienes dos formas para tú también disfrutar de este superalimento que es la espirulina Techshui de Total Life Change. Por cierto, viene en cápsulas. Usted, yo me la disuelvo en agua y un buen dominicano, le doy para allá. Y la verdad es que te sientes bien todo el día, con energía, para abordar todas esas, digamos, responsabilidades que tienes de cara a ese proceso de crecer en términos socioeconómicos. Emmanuel Esqueda Guerrero fue el abogado que asesoró al Poder Ejecutivo en el tema de deshacernos del contrato del peaje sombra. ¿Recuerdan aquel polémico contrato por el cual el Estado terminó dando unos 400 millones de dólares para romper ese acuerdo? Que, por cierto, el avance de ese dinero fue también duramente criticado por figuras de la opinión pública, como es el caso del también ingeniero y pastor Carlos Peña, entre otros. Pero, de momento, el tema es que Luis Abinader da un reconocimiento público a Esqueda Guerrero porque él mismo decidió no aceptar un centavo por sus servicios de asesoría legal. Y aquí nos encontramos con el caso de una persona que sabe el valor de lo que se llama riesgo reputacional. Si Emmanuel Esqueda Guerrero hubiese decidido, digamos, cobrar 200 mil, 500 mil, un millón, dos millones de pesos, o tres, qué sé yo, de cara a la opinión pública hubiese quedado como una persona que simplemente trató de aprovechar el contexto, que trató también de capitalizar lo político para conseguir de manera súper fácil un contrato que le garantice unos cuantos millones de pesos, como se dice por ahí, ganándoselo fácil. Eso fue, sin lugar a dudas, lo que Emmanuel Esqueda Guerrero sopesó. Y entrar en esa vuelta hubiese sido algo así como que le hubiese salido más cara la sal que el chivo, porque su reputación, su credibilidad, se hubiese visto en serio peligro. Pero no, se va por el otro lado, decide no cobrar un centavo y mantiene su reputación. Y es que, señores, el riesgo reputacional es determinante. Porque si usted pierde la credibilidad pública, no solo habrá perdido el respeto de la población, sino que también pierde la posibilidad de hacer dinero más adelante. Por eso es que se dice por ahí que más importante que abrirse puertas es mantenerlas abiertas. Porque una vez usted logra entrar, priman dos cosas. La eficiencia de su trabajo y también su credibilidad. Si no existe una conjugación de ambas cosas a corto plazo, esa puerta se la vuelven a cerrar. Y todo eso está anclado a lo que yo llamo el riesgo reputacional. En este caso, Manuel Esqueda Guerrero hizo el cálculo adecuado y dijo, no, pero espérate, si yo cobro por esto, pues entonces voy a estar en la boca de todo el mundo. Y ya a esta altura de juego, dirigente político de más de 50 años en el negocio, no es verdad que en los últimos años de su trayectoria va a venir a lanzar por la ventana lo que ha ganado en 30 o 40 años. Claro, es una figura política. De momento hay muchas decisiones que ha tomado que no son de mi agrado. Igual con ustedes. Ahora, lo que tiene que quedar es que Manuel Esqueda Guerrero hizo algo que en muchos casos nosotros también tenemos que hacer. colocar el riesgo reputacional por encima de todo. Porque si perdemos nuestra reputación, no hay forma humana en la que volvamos a disfrutar de un gran contrato, a no ser en el mundo de las sustancias ilícitas. Gracias.